La Hora F Ok, ya estamos preparados para comenzar a hacer temblar todo tu cuerpo. ¡Hey, let me tell you something! Das ist die Welt. Sie dreht sich schnell. Welcome and enjoy yourself. Ricardo F. en Loca FM. Loca FM. Y'all ready? Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind Hola, hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos Vamos ahí este viernes 18 de marzo, vamos a hacer un poquito de ruido Vamos a escuchar buena música Esa por lo menos es la intención Pero ya sabes, música del recuerdo Oye, qué contento estoy No sé por qué, estoy contento Sin más Bueno amigos, yo soy Ricardo F Esto es La Hora F Ya sabes, tu amigo o no desde Barcelona Con muchas ganas de pasar estas dos horitas contigo Damos la bienvenida a esos que están en el chat Mientras grabamos el programa Damos la bienvenida a esa gente Que nos escucha desde todo el mundo mundial Digo yo que alguno habrá desde lejos, ¿no? Yo que sé Que sea por casualidad Ya como sea voy a intentar que Te lo pases bien musicalmente hablando Ya sé que me repito Pero es que Yo tampoco soy locutor de radio, ¿sabes? O sea Es que Hago lo que puedo Empezamos en Italia Con este Usura Open Your Mind Open Your Mind Este Me hace pensar un poquito En la fiesta que hicimos la semana pasada En esa Remember Freestyle Que yo le decía a la gente Ven con la mente abierta Ven a escuchar lo que pueda sonar Y la verdad es que no ha salido mal del todo No es verdad que no éramos muchos O por lo menos no éramos todos Los que me hubiera gustado que fueran Pero Sí que la gente salió muy contenta Estoy recibiendo muchísimas Muchísimas Felicitaciones Tres pa' ser exactos No No lo pasamos muy bien La verdad es que no lo pasamos muy bien Ahora ya estamos En la ¿Cómo decirlo? En la previa de la Otra fiesta En la que estoy yo involucrado Bien, bien Que es la próxima fiebra de Abel y de Chasis Y después No a continuación Sino unas semanas después de otras Voy a celebrar mis 35 años Cuidado Pero no de edad Sino Detrás de una cabina O dentro Llámalo como quieras Que dice rápido, eh 35 Quiero celebrarlo contigo Si estás por aquí cerquita de donde yo vivo Por donde yo me muevo Por la zona de Barcelona Y alrededores Pues me gustaría muchísimo celebrarlo contigo Si te apetece Si te apetece Lo vamos a celebrar el próximo día 7 de mayo Dentro de poquito ya pondremos las entradas a la venta Y os diré más cositas Más cositas Open your mind Otro Objetse Más cositas Sonaxe Que también Objetse Cré Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Un saludo cordial y muchas gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y lo que... Cuidado. Es... ¡Suscríbete... ¡Un, dos, tres... ¡Un ruido, se merece un ruido, fuerte ruido! Con dos cojones, sí señor. ¿Quién se atrever... ¿Quién se atreve a cantarme otra? Oye, ya... decirte una cosa, hay que tenerlos así grandes y no tener vergüenza para subirse a una cabina y con una discoteca llana gente pones a hacer esto, a cantar esto, o sea... Cuidadín, ¿eh? Lo bueno es que uno de los creadores de este disco es Alberto Tapia y esa noche yo orvié el mensaje después, me preguntó que si estaba en la sala Estraperlo para pasarse, porque ese sábado no trabajaba hubiera sido ya la bomba que hubiera venido, lo hubiera cantado con Alberto Adelante, ¿sí o no? Hola Ricardo y Merche Esta semana, aprovechando que es mi santo, quería proponeros el tema Fire, es un tema que ponías en chasis, ahora no recuerdo si en la ronda o en la macro, en la ronda o que ponías sobre todo cuando apagabas la radio, gracias por todo y saludos de Salva de Terrassa Sí señor, lo ponía en la ronda Mandamos un saludo a Salva que por lo visto es santo no sé qué día pero felicidades Plutón se llama Fire Bueno, bueno, bueno ¡Suscríbete al canal! 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 FIRE Está el chat revolucionado con el audio que acabamos de poner La verdad es que no lo pasamos, que te cagas, ¿eh? Venga, venga Venga Venga, venga Venga, venga 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 ¡Vaya, vaya, vaya! Es curioso que decía, ponía este disco cuando apagamos la radio, cuando yo decía que apagamos la radio, que era el que no sepa a qué nos estamos refiriendo, era un poquito, pues eso, que dejaba de ponerlo más comercial para meterme ya, o la máquina, o dejaba de poner máquina, que era el chasis desconocido por máquina, pero en realidad, máquina, máquina, poníamos solo un ratito, ¿sabes? Tanto en Ronda, que hacia el final, al final de la Ronda, de la sala que estaba en la calle Ronda Barceló, como en la macro, en la macro sí que tuvimos que comercializarlo, porque pasamos de tener a mil y pico, mil quinientas, mil seiscientas personas a casi cinco mil, ¿lo entiendes? Entonces tuvimos que hacer ahí un cambio estratégico, musicalmente hablando. Pero nada, cuando llevamos un par o tres añitos ya volvimos a las andadas. Volví a las andadas. En fin, Ovimersen no está con nosotros, pero sí que está en espíritu. Escucha. Envíanos tu audio al 603-220-893, contando tu anécdota más divertida en una discoteca. Si lo haces en 20 segundos, podremos oírla en directo. ¡Que lo envíe este dicho! ¡Vamos! ¡Vamos! Recibíamos también un mensaje esta semana de uno de nuestros habituales, nuestro amigo Rubén de Alicante. Nos pedía este Liberty seguro, pero lo pedía como disco de Marta, DJ Marta. No es que yo sepa, esto viene desde Italia. Pero creo que es porque hay un error en YouTube alguna vez que alguien lo habrá subido, porque seguramente Marta lo haya pinchado mucho. Y ya el que lo subió, lo subió como DJ Marta a Liberty. No, 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 el tema viene, como te digo, se llama Liberty seguro. Bueno, en fin, le vamos a mandar un saludo porque es el cumpleaños de Rubén. Me dijo que era el día 22, me parece que me comentó. Sea como sea, por adelantado te mandamos un saludo y gracias siempre por estar ahí con nosotros. Saludo que se va para toda esa gente también que nos escucha desde Alicante. Ricardo F. en Loca FM. ¿Qué hay detrás de la mar? ¿Qué hay allí? Quisiera saberlo. Quisiera saberlo. Esta nos aclara mucho. Dice hace un momentito, quisiera saberlo y ahora dice, lo sé seguro. A ver. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo sé seguro! 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 ¡Venga, vamos a otra cosa! ¡Bienvenidos a TOTO! ¡Que vamos a la lia para la sala! ¡Madre mía! ¡Qué loco estoy! ¡Bienvenidos a TOTO! 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 Todos los clásicos de la música electrónica en LOCA FM Ricardo F. para LOCA FM Música Ricardo F, Loca FM, La Hora F Triple F Triple F Venga, suavizamos un pelín Nos ponemos romanticotes Con este Robert Miles Fable Y luego subimos un poquito más Eca, eca, eca Música 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 Desde luego que sensibilidad tenía este tío al piano Vaya joyas nos dejó Para Para siempre Al fin y al cabo, verdad Música 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 ¡Toma, toma! 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 Con este nos vamos hasta Bélgica. El famosísimo Bonsai Records Llega desde el año 1994 Y mira que bomba Y mira que bomba Hay veces que cuando tengo que grabar el programa Reconozco que me da como un piquito de pereza ¿Sabes? Cuando digo Madre mía, ahora tengo que estar ahí dos horas de pie Después de haber estado haciendo otras cosas y tal Pero luego Me pongo a escuchar música Me pongo a escuchar trayazos como este Y lo que quisiera es que no se acabara nunca ¡Toma! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. White Label. Era eso, un disco sin galleta, sin nada. Y realmente suena, no te preocupes, que no es que esté sonando mal tu radio, tu transistor. Es que está distorsionado todo, todo distorsionado, es así. Y por culpa de este disco, gracias a este disco, le pusimos el nombre de distorsion a la fiesta. Pues eso, distorsion. En realidad, Bacon. Además, años después, Dylan, que es el chaval, la persona que hizo este disco, tuve la suerte de conocerlo. Además, nos mandó hasta un saludito, lo debo tener por ahí. Dylan Price Tracen o algo así. Es americano de extendencia de algún país del este, ¿sabes? Bueno, agárrate, cuidado, agárrate, que vienen... Amigo, que vienen curvas. Cuidado, y son peligrosas. Cuidado, y son peligrosas. ¡Gracias! 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 ¡Temazo! ¡Temazo! Venga, le voy a dedicar este tema a mi merche. Fla, fla, merche, fla. ¡Gracias! 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 Soy Mónica X. ¡Mira quién ha venido! ¿Quieres decir algo para la audiencia? ¡Ah, Merche Flash! Grábanos rápido un saludo, dedícanos un tema de Merche Flash, ¿no? La semana que viene, pobrecita, viene de currar desde el quinto pino. Recordaros que hoy estamos haciendo el programa basado en la música que puse el sábado. Casi todos los discos, diría. Casi todos, no todos. Estaban preparados para salir en la sesión, pero por cosas de las noches, pues a veces salen algunos y otros no. Este fue un temazo que le puse, ¿verdad? Le puse. Sí, dice Merche. Dice, tengo agujetas, me decía el domingo. ¿Qué dice Lodi? ¡Hola! Me decía, tengo agujetas. Estuvo seis horas sin dejar de bailarla, tía. ¿Cómo? Se descone el chat. Adictes somos todos, adictes a la buena música. Y me gustaría que también fueras adicto a esta Tu Hora F. Pepe. Pepe. Gracias por ver el video. 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 Venga, seguimos volando. Venga, seguimos. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! Bueno, ahora sí, una vez más Gracias por haber estado conmigo, con nosotros Besitos y abrazos Repartirlos como os dé la gana Son gratis Ya sabes, si quieres nos vemos la semana que viene Espero que Merche Tendremos el tema de Merche Flash la semana que viene Pues claro que sí ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando La Hora F Bueno, estás escuchando un par de minutos que quedan de La Hora F Ahora sí va, gracias Y hasta luego ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.